Te amo, te amo, te amo Te amo, moneda, te amo, al viento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre sobre ti con fuego dentro del alma Quemando en la cama, mas yo tiemblo Sintiendo tus senos, te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Saliendo el amor en sus brazos, piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla, voy a hablarle sin, con coraje Yo te amo y ahora perdóname Solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Dame tu vino ligero Te amo, te has hecho mientras no estabas Y la sabana de lino Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con tus nubes Déjame trabajar A me abrazar a una joven que plancha cantando Voy a hacer rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma tu furia Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estabas Y las sabanas de lino Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hace rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma tuya Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Chenoa Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo